Hola amigos, hoy les traigo un nuevo vídeo sobre las nuevas filtraciones de un posible concierto. Antes de empezar quiero mandar un saludo a Bauto9, por ser el primero en haber comentado. Si quieres ser saludado escribe tu nombre de Roblox en los comentarios. Bueno, comenzamos. Para empezar, en Twitter anunciaron que se filtraron unos emotes para un posible concierto. Aunque los tweets fueron eliminados por razones personales, logre pillar las imágenes y aquí las tienen. Hasta ahora solo son 4 emotes. Como sabemos, ya hubieron conciertos anteriores tales como Lil Nas, Zara Larsen, y el primer concierto. One World to Head at Home. Aunque algunos conciertos solo tuvieron premios con Robux, otros nos dieron muchos objetos gratis. Y puede que en este nos regalen los emotes como hicieron en Indie Hex. Hasta ahora es toda la información que se tiene, espero que no me tiren el vídeo por filtrar esto. Y bueno hasta aquí llega el vídeo, espero que les haya gustado, y aquí me despido. Adiós. 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 Gracias por ver el video.